¿Queréis comprar monedas para NBA Live Mobile y no sabéis dónde? Goldup.com es 100% fiable y además tiene buenos precios. Aparte de esto, si metéis el código ELLOQUERO tendréis un descuento en vuestras compras. Tenéis todo en la descripción del vídeo. Hola a todos, bienvenidos a El Loquero. Soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. Antes de nada, antes de que vayáis a los comentarios y digáis ¿Por qué te aparecen los coinapp en el mapa? Y a mí no. Por un simple motivo. El vídeo lo estoy grabando hoy es jueves, pero lo subiré el domingo. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Porque durante el fin de semana no puedo grabar. Me es imposible. Tengo otras movidas que hacer. Entonces los dejo grabados de jueves y viernes. Y los serán subidos el sábado y el domingo. Espero que no haya ningún inconveniente por esto. Y espero que os guste el vídeo de hoy porque la verdad es un vídeo que tenía muchísimas ganas de grabar. No encontraba un hueco. Pero antes de ir a descifraros el título del vídeo, que muchos os estaréis preguntando a ver qué cojones pasa. Os tengo que decir algo muy importante para vosotros. Y es que está a punto de empezar la nueva liga. Creo que ya es la séptima o la octava. No sé. Está a puntito, a puntito de comenzar. Y lo único que tenéis que hacer, ya sabéis, lo pondré por ahí en el vídeo, pero os lo voy a decir yo también. Tenéis que suscribiros al canal, seguirme en Twitter y dejar un comentario en este vídeo en el que pongáis vuestro nick de Twitter. Mi nick de Twitter lo tenéis justo debajo de mi gepeto y básicamente son tres pasitos muy sencillos y por el bien de todos, en plan, lo de tener Twitter también, porque hacemos un grupeto ahí, os vais comentando ideas, la gente que está dentro de la liga está encantada con el grupo ese. Y básicamente, pues es eso, lo vuelvo a decir por si acaso a alguien no le quedó claro, suscribirse al canal, seguirme en Twitter y dejar un comentario en el que pongáis vuestro nick de Twitter. Sé que sois muchos los que participáis y por favor, lo dije en el vídeo de hace unos días, pero participar solo los que seáis activos no os pido gran cosa, solo que juguéis dos cara a cara al día en la liga no es mucho. Hay una semana de plazo para jugar, estoy reduciendo los tiempos de las ligas para que entre más gente y para darle otro enfoque, estamos intentando darle otro enfoque y a ver si así puede entrar más gente. No sé las plazas que habrá disponibles, supongo que serán unas 13-12 como siempre más o menos, pero bueno, os deseo mucha suerte a todos y será el martes el sorteo. En este vídeo debéis inscribiros y en el vídeo del martes daré los ganadores del sorteo. Vamos sin más dilación a descifrar ese título del vídeo, siempre me digo al decir la palabra título, no sé por qué, pero os voy a decir lo que he hecho. Bueno, diréis, este tío está reventado de la cabeza, este tío le falta un tornillo, pero bueno, creo que los cara a cara están muy muertos, lo único que puedes hacer es jugar cara a cara para subir fans y para subir... o sea, para conseguir a los máster y para conseguir a Westbrook, pero yo he decidido darle un giro a todo eso y hacerlos algo divertido para jugar, para jugar, bueno, para subir al canal y para que vosotros también tengáis una opinión acerca de lo que hacer, como si vosotros fuerais los managers de estos equipos que vais a ver ahora. Por eso también os insto en la descripción del vídeo a dejarme, aparte de los nicks de Twitter, que me dejéis lo que ahora os voy a explicar. El vídeo igual solo juego un par de cara a cara, pero luego en los siguientes ya iremos, porque claro, en este tengo que explicaros así un poco cómo va la cosa, porque si no diréis, joder, se pone a jugar y qué me está contando este fulano. La idea me la dio un suscriptor que se llama Javi Gómez, pero le he dado un par de enfoques así un poco míos, pero bueno, la idea es de él. Y vamos sin más, a ver, los equipos, tengo por aquí los equipos hechos y vais a decir, este tío está tocado, este tío está tocado, todos bronces, o sea, son todos los jugadores bronces. ¿Qué he hecho con los élites? Los he vendido, o sea, los he vendido, vamos a empezar el juego de nuevo, no, es coña, es coña, los élites están ahí, que no cunda el pánico, que a nadie le haya dado un infarto, por favor, que todos, todos, estaros todos tranquilos, que los élites están aquí, están en el banquillo. Tenemos plantillas todas bronces y vamos a ver, me vais a decir, ¿qué coño vas a hacer con eso, tío? Estás, estás fumado o algo, o sea, ¿qué te ha pasado? Vale, pues lo que vamos a hacer es jugar en cara a cara, vamos a jugar en cada vídeo, jugaré tres cara a cara, pues con una alineación distinta. Lo que tendremos que hacer, o lo que tendré que hacer, es ir ganando esos cara a cara. Por cada cara a cara que gane, mejoraré a un jugador de la plantilla, de cualquiera, uno de los 25. Entonces, iremos pasando de bronce a plata, de plata a oros de 73, de hasta 75 de media, luego iremos pasando de oros hasta 80 de media, los mejoraremos ya con cualquier oro hasta 83 de media, pasaremos a élites de hasta pues 85, 86, pasaremos a élites más tochos, de hasta 87 normales, para acabar con élites leyenda. Y ahora bien, estáis diciendo, ¿vale? Todo muy bien, todo muy bonito, pero ¿dónde vamos a participar nosotros? ¿Por qué cojones nos cuentas toda esta milonga si nosotros no tenemos nada que ver y vas a hacer lo que a ti te salga del culo? Vale, pues lo que vais a hacer vosotros es dejarme en los comentarios, por ejemplo, si gano de los tres cuartos, dos cara a cara, vamos a elegir a dos jugadores, pues me vais a decir qué dos jugadores plata quiere, o sea, queréis que compre. Y así sucesivamente, cuando lleguemos a los oro, también vosotros vais a decidir qué jugadores oro vamos a meter en la plantilla, qué jugadores élite vamos a meter en la plantilla. Cualquier jugador, en plan, y luego yo iré mirando y diré, pues mira, el señor tal, tal, tal y tal, me han dicho que compre a este jugador. Y vamos a ir mejorando, mejorando, mejorando las plantillas, para ver en plan, pues esto es un poco como un empiezo, o sea, ya llevamos mucho tiempo haciendo modos de juego distintos, llevamos jugando todos los eventos, pero un enfoque nuevo, ¿qué pasaría? Muchos me lo dijisteis, ¿te atreverías a empezar NBA Live de cero? Pues este es un método más o menos de empezarlo de cero, empezar con plantillas bronce, jugar cara a cara, ir mejorando las plantillas poco a poco. Para empezar, vamos a jugar hoy dos cuartos cara a cara, para que no se haga esto demasiado largo. Entonces, ahora al principio con ganar el cuarto llegará, pero cuando vayamos subiendo de nivel, cuando vayamos teniendo las plantillas mejoradas todas a oros, cuando vayamos mejorándolas todas a bronce, a élites, los desafíos serán distintos, y también os instaré a que vosotros me los dejéis por ahí abajo, en plan, para mejorar a un jugador debes ganar un cuarto de 10, o para mejorar a un jugador debes ganar un cuarto haciendo solo, tirando de 3. Entonces, es un nuevo modo de handicap, digamos, seguirá habiendo handicaps, pero aquí no descartaré nada, en plan, si no lo hago, pues no mejoraré. Lo único que podemos hacer aquí es mejorar las plantillas. Si os gusta esta serie de vídeos, sabéis que tenéis que reventar el botón de like, yo creo que nos lo vamos a pasar muy, muy bien intentando mejorar estas plantillas, y también podemos encontrarnos con jugadores chetados que están por ahí escondidos, y que vosotros elijáis a distintos jugadores, o es que vosotros vais a ser los managers de estas plantillas que empiezan así, o sea, vosotros seréis los managers. Vamos a ver qué tenemos por aquí, supongo que igual tenemos desafíos fáciles. Mira, tenemos aquí uno con 86 de media, ya lo tenemos empezado. A ver, bueno, este es que ya tenemos empezado. A ver, alguien que no tengamos empezado, alguien que no tengamos empezado, que esté a D0, joder. D0, no hay ningún... bueno, tenemos todo el... Ah, aquí, 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 espera, espera, espera. Este, pero va a tener una plantilla parecida a la nuestra, yo creo. O sea que vamos a jugar contra uno que ya tenga empezado, pero que, no sé, este, por ejemplo, que vayamos palmando. Y a ver si podemos remontarlo, vamos a empezar a jugar con la plantilla de los... Esta, y con la de los... con la de tiradores, y jugaremos otra, no sé, con la siguiente. Y en los comentarios, si ganamos, pues dejarme los jugadores que queréis mejorar, o si son los platas que queréis que compre. Vamos, ahí el robo de Marcelinho Huertas. Ojo ahí, Marcelinho Huertas, a ver, para Brown, ahí está Brown, ojo, Brown la va a clavar de dos, la va a clavar, tío. Ahí está Brown, Anthony Brown clavándola de dos, ahí, jugando contra ese Parker, contra ese Bosch. Ahí estamos, Parsons. Parsons, la verdad es que cartas mucho mejores que nosotros, ahí está Parsons, nos la hace con patatas. Y vamos a ver, Marcelinho Huertas, la verdad es que está bastante chetao de tres, pero no sé yo si para llegar, disparar y enchufar, llegará... ¡Uuuuuh! ¡Qué triplazo hay Marcelinho Huertas! 12-11, ganamos el cuarto de momento, 5-2. Ahí está, la defensa supongo que será un poco más chungo defender, ahí estamos. Makulok, balón para Marcelinho Huertas, nos atrevemos con otro triple de Marcelinho. Nos atrevemos con otro triple de Marcelinho, ahí está, ojo a Marcelinho... ¡Oh! ¡Dos de dos Marcelinho en triples! ¡Cuidado ahí, vaya pedazo bronce! También, vosotros tendréis la decisión de ser la carta, ¿qué carta quitaré? O sea, si me decís ahí el pivot, no sé, un pivot, pues habrá que quitar la carta en plan, pues el pivot bronce, no sé, quita este Makulok, por ejemplo. Ahí está Anthony Brown, de dos... ¡Joder, cómo enchufan estos bronces, están chetados! La verdad es que los he comprado, los primeros que aparecían en el mercado. Ni me he parado a buscar por estadísticas ni nada. Los primeros que hay, hay algún hombre sopa por ahí, Karashev o alguno de estos. Ahí está, ojo al tapón, bien Elliot Williams. Balón para Anthony Brown, a ver si podemos metérselo ahí a Makulok. No, balón para Elliot Williams. Venga, venga, venga. Ojo, bueno, sí, bueno, bueno. Si hacemos ya un Halleup con estas cartas, mi madre. Ojo, ahí al robo, sí señor, qué grandes estos bronces. Pero nos la roban a nosotros, tampoco nos dura mucho el balón en las manos. Ahí está Marcelinho Huertas. Marcelinho para sí mismo. Bueno, hice ahí una tontería. Ya sabéis que tiene que aparecer el baloncito ese arriba. Ahí estamos, balón para Wesley Matthews que se nos va a poner por delante. Eso va a entrar fijo. Quedan tres segundos y tenemos que meter una canastita para dejar el cuarto ganado. Vamos a ver ahí, Marcelinho Huertas, triple sobre la bocina. ¿Entrará? ¿No entrará? Vamos a ver, vamos a ver. Marcelinho, tres de tres. Marcelinho en el partido. Pero increíble esta carta bronce. ¡Joder! Pues ganamos el cuarto. Vamos a ver cuánto. Trece, siete. O sea, trece puntos con jugadores bronce. Sí señor. Mejoramos una carta plata. O sea, que dejar por los comentarios cartas plata. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Este catorce, cuatro que nos han enviado. Plantillita, pues ahí está. Antetokupo, Wiggins, Ibaka, Boss y Kanter. Una plantilla bastante tocha para nuestras cartas. Mierda, no la cambié. No cambié la alineación. Bueno, mensajes ahí de Facebook. No cambié la alineación. Bueno, no pasa nada. En el siguiente vídeo no jugaremos con la alineación de los tiradores. Se me ha ido la olla, la verdad. Vamos a ver ahí, a ver qué tal este Elliot Williams. A ver Elliot Williams en el triple. Creo que es de tres. Joder. Bueno, de dos. Joder, qué chetadas. O sea, no hemos fallado ningún tiro con las cartas. Son cinco bronces. O sea, una cartas normalitas. Bueno, nos meten Skanter. Lo que nos importa en el cuarto es ganarlo. Marcelinho por su cuatro de cuatro. Vamos a ver. Ahí estamos. Marcelinho Huertas. Ahí está. Ojo al triple de Marcelinho Huertas. Bueno, alguno había que fallar. Dos, dos. Mejoramos el... O sea, empatamos el cuarto de momento. Balón para Chris Boss que se nos va a colgar del aro. Cuatro, dos. Perdemos el cuarto. Y ojo. A ver, a ver, a ver. Montellunas para Brown. Ahí estamos. Venga, Brown. Brown, Brown, Brown. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, vamos. Venga, aquí va a estar... Uy, ese tiro ahí hacia atrás. Ese tiro ahí hacia atrás. Era visto que no entraba. Que nos queda un minuto. Y tenemos que defender bien esta jugada. Si no queremos ya que se nos vayan definitivamente. Atención ahí. Uy, ese aliup que intentaban. ¿Qué pasa aquí? O sea, nos ven cartas de bronce y quieren ahí vacilarnos. ¿O qué pasa aquí? Bueno, tenemos que jugarnos. A ver, triple no. No nos vamos a jugar triple. Holling otra vez aquí. Está bueno. Bien, 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 bien. Empatamos a cuatro. Es el cuarto. Empatamos a cuatro. Debemos defender bien. Y yo creo que si podemos acabar con un aliup estaría de puta madre. Pero bueno. A ver, Chris Boss contra Eliup Williams. Ojo ahí. Bien, el rebote es nuestro. Y salimos a la contra con Montielunas. Vale, bien, bien. Montielunas. Ojo ahí a Brown. ¡Oh! Ahí está Eliup con dos jugadores de bronce. Sí, señor. Ahí Montielunas para Anthony Brown. Sí, señor. Sí, señor. Ahí estamos. Bueno, nos empatan ellos. Tenemos que meter otra canastita para ganar el cuarto. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Marcelo. El triple de Marcelinho no puede faltar en este cuarto. Sí, señor. Ahí el triple de Marcelinho Huertas. 9-6. 9-6. Quedan 20 segundos. Vamos a ver si podemos ganar el cuarto. Si no nos meten ellos, ganamos. Bueno, aunque sea de dos, ganamos igual. Canasta de Chris Boss. Pero bueno, a ver si podemos dejar la diferencia un poco más abajo. Vamos a ganar el cuarto igual. Quedan 8 segundos. Quedan 8 segundos. Viene Maculoch a buscarla. Ahí está. 3. El triple de Marcelinho. No va. Rebote para nadie. Bueno, ganamos el cuarto igual. Es lo que importa. Y vamos a mejorar dos cartas. Podéis mejorar cualquiera de las plantillas. Solo debéis dejarnos en los comentarios la que queréis que mejore. Y nada, este era el vídeo que tenía preparado desde hace varios días. Que quería subir esta nueva sección al canal. El reto de cero a leyenda. Y la verdad es que, a ver, esto dará para mucho. Y quiero conseguir en plan que vosotros seáis los managers para tener todas las plantillas en leyenda. Espero que os haya gustado el vídeo. Que reventéis el botón de like porque creo que esta sección la merece. Y la merecéis vosotros también porque seréis, repito, los managers de estas plantillas que veis en pantalla. Y nos vemos mañana con más NBA Live Mobile. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!